Música Pues aquí estamos con Eddy Halliwell, que hace muy poquito, hace unos meses escasos estuvo por allá en México. ¿Cómo estás Eddy? Estoy muy bien, ¿y tú mismo? Bien, estoy esperando por ti, emocionado de verte nuevamente en cada temporada de la temporada. Sí, es maravilloso estar aquí en Abifa, esta es mi segunda vez aquí para Cream. Está muy early en la temporada y está absolutamente maravilloso. Así que jugué muy early tonight, fue muy bueno jugar un poco más de la vuelta. Ahora Paul está en, él está en contra, así que es un gran gig. Bueno, nos cuéntanos, has estado en México hace unos meses, ¿cómo fue esto? Sí, jugué para Eurofest y fue increíble. Fue mi mejor momento en México. He jugado en México un poco de veces, he jugado en diferentes lugares, pero Eurofest fue increíble. Y no puedo esperar para volver a ir ahí. Me aprecio todo el apoyo de México, la gente ha estado en contacto online. Sí, fue un gran gigante. ¿Cómo estás en contacto con todos los fans? ¿Estás en Twitter o Facebook? Sí, he puesto mis mensajes en Twitter, así que la gente sabe lo que estoy en contacto. Facebook, facebook.com forward slash Eddie Halliwell, donde la gente puede revisar todo lo que está pasando. Tenemos el sitio web, eddiehalliwell.com, todo está ahí. ¿Y estás compartiendo todas las cosas que estás haciendo? Como voy a ir al baño o cosas así? No, 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 no me voy a ir tan intima. No, 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 no me voy a ir tan intima. No, no lo tengo. Si he tenido un poco de bebidas, me voy a ir al baño. No importa. No importa. No importa. ¿Qué estás planeando ahora? ¿Qué estás enfocando ahora? Este año, por la primera vez, estoy lanzando algunas músicas. Finalmente estoy llegando a la escena donde puedo comenzar a obtener los sonidos que quiero tocar. He hecho algunas de ellas, he hecho algunas de ellas, y se quedó fantástico. Así que estoy poniendo un poco más tiempo en el estudio. Porque, finalmente, el equipamiento que estoy usando para DJ, lo que estoy aprendiendo para DJ, me permite producir. Así que he empezado a entrar a eso un poco más. Y, sí, estoy muy emocionado. Así que es una nueva escena para mí. Y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Estoy esperando a lanzar más música. Bueno, muchas veces he estado en el mundo. Y, por supuesto, en el radio y también en el estudio. Sí. Es corto tiempo, pero hay tiempo para hacer tránsito y hacer cosas en el estudio. ¿Qué estás usando ahora en el estudio? Yo uso Ableton para hacer muchas cosas. Porque he usado varios programas como Logic, Pro Tools, Cubase, todos los diferentes. Para mí, Ableton funciona muy bien. Y, por supuesto, es solo porque es DJ-led. La forma que usas, me permite que mis ideas muy rápido. Así que es un gran programa para usar. Y, para mí, es definitivamente el futuro para continuar trabajando con Ableton. Sí. Y, ¿sabes dónde viene? ¿Un álbum? Sí. ¿Un álbum? Sí. ¿Un álbum? Sí. 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 Un álbum? Sí. 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 Muchas gracias. No, muchas gracias. Adiós a este resto de la noche. ¿Vas a estar aquí unos días? Estoy aquí para... Voy a dejar para mañana en una vuelca tarde a Manchester. Así que tengo que ver más horas para ver un poco de sol. No, no puedes. ¿Vas a ver? Sí. Sí. Sí, sí. Un poco. Sí, sí. Gracias por ver. Espero verles. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!